Jeffar le hará una entrevista a Mario Castañeda, le avisaré a mi familia para que la veamos juntos, la reacción de mi familia. Por allá de 25 a 30 años, se doblaba porno, se doblaba, me acuerdo que pagaban 5 pantes el tabulador, pago 5 veces, lo que fuera por Sinti. Como les dije en el video anterior, voy a estar subiendo videos a diario y voy a estar regalando un código de Steam al primero que llegue, porque el primero que lo canjea, se lo lleva. Son de 3 dólares, es para que se compren el juego que quieran, o mejor dicho, el que les alcance. Y por cierto amigos y amigas miembros del canal, muchas gracias por todo su apoyo y no se olviden de revisar la lista de reproducción de videos exclusivos para ustedes porque estoy subiendo videos nuevos por ahí. Muchas gracias a todos, disfruten del video y nos vemos mañana con otro código de... ¡Acá hay uno! No, mentira, mañana. Muy bien amigos y amigas, ¿están listos entonces? No. Aquí me quedé, ¿verdad? Con Tommy el Infernal. Hace falta algo, quiero estar preparado. Fight, Clown, lo que vendría a ser Chemse versus Freddy el Infernal. Cada vez que ellos se pelean, pues yo voy a activar esto. Yo voy a activar mi carta trampa. Es muy sencillo, se lo voy a venir acá. Freddy el Infernal, dije, pude, estoy mal. Yo les juro que en mi cabeza dije Tommy, el calor me tiene mal. Cuando yo estaba en la universidad en verano, me sacaba puro senos. Tommy el Infernal, cada vez que salga Tommy el Infernal seguido de Chemse, pa. Me falta el saludo, porque no me avisaron que no hay saludo. Entonces, amigos y amigas, espero que todos estén súper bien de Ñefarlandia. Yo no estoy bien, estoy con mucho calor, estoy muy hot. Estamos en una situación de emergencia aquí en Perú. Como decía un tiktoker por ahí, por favor, donennos bloqueadores. Hielos, bloques de hielos necesitamos, urgentes. Donación de iglús, bien recibida, ¿ok? Piensen en sus vecinos. Yo soy acá en stream, los jueves y domingos. Es la idea. Y aquí estoy quedando con la gente de que ahora en adelante los jueves van a ser los jueves de memes. Este sí lo vi. El niño con el oro se ve hasta el culo. Esto estuvo bueno, esto estuvo bueno. Ya, yo me acuerdo que ahí nos quedamos en el último a ver sus memes. Ahí nos quedamos. Pero qué pasa, que después me di cuenta de que habían otros videos, pero ya había apagado el stream. Y por curiosidad vi esto. Me acordé. Vamos a hacer la misma que hacen todos los streamers, pues chicos. O sea, yo tengo que ser un streamer de calidad. Yo tengo que ceñirme a los estándares y no puedo cagarle el mercado. Entonces me... No la he visto, ¿ok? Regla general, por favor, señor editor, en estos momentos me lo cortas. Se mamó, ¿eh? No me lo esperaba, no me lo esperaba. Oh, su madre, qué... Niveles, ¿eh? Niveles. Hay niveles de... Y Farnos cuenta lo que le hizo Fer lo luego del chupistre. ¡Ese sí no lo vi! ¡Ese sí no lo vi! Está bueno, está bueno. El maestro Mario esperando el link. ¡Ay, huevón! No me hagas recordar esa mierda. No me hagas recordar esto, huevón. Tommy el Infernal, por favor. Tenemos a Tommy y a Chemce, lo que significa que procedemos a... La forma en que se despidió nuestro dios Nalgas Paradas, Mario Castañeda. Gracias, gracias y saludos. Y ojalá, como decías, que no sea la última vez. Estamos en contacto. Muchas gracias, maestro. Muy buenas tardes. Que tengan una excelente semana. Saludos. Hasta la próxima, gracias. Chao. Hasta la próxima, dijo, huevón. Va a haber una próxima. Va a haber una próxima, huevón. No te voy a hacer esperar otra vez, otra media hora, mano. Te lo juro, loco. Bueno, Mario Castañeda va a ver esto y no va a volver nunca más a nuestra comunidad. Gracias a Tommy el Infernal, nos acabas de cagar. Chemce, ¿cómo estás, mano? Chemce. Esta es la segunda semana que muestras... En el Discord. ¿Saben qué me falta? Esto de acá me falta. Cada vez que yo vea que alguien hace una vaina así, ¿no? Pretenciosa, de otro nivel. Señor Chemce, estamos muy emocionados por lo que está haciendo, ¿eh? Modo payaso por esta semana. A ver. ¿Lo que está ahí, eh? ¡No, hijo de puta! ¡Ábreme, ábreme! ¡Ábreme! ¡Ábreme, alba! Está bonito, está bonito. Jeffar, ahora se llamará concurso de Jeffar memes y edits todos. No cambia nada, nada de nada. No, sí cambia. Porque mucha gente podría pensar, ah, torneo de memes. O sea, solamente imágenes. Pero no, pues. Al decir torneo de memes y edits, se amplía la expectativa. Si el mundo diera clases de ortografía. Ok, el mundo si Jeffar diera clases de ortografía. Presión a Leo. Pendejo de mierda. Mira, Chemce, weón. ¿Qué te pasa, weón? ¿Qué te pasa, weón? Chemce, Chemce, Chemce. No vamos a ver nada. Tommy, Tommy, Tommy. ¿Qué mierda les pasa? ¿Qué tienen? ¿Qué hago? Pongo esto así. 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 Así, así. Se pasaron. Se pasaron. Y lo peor es que no da risa. Es un trending topic ya, weón. Esta va a ser la portada, ya está. Esta va a ser la portada. No puede ser. Aparezco en la portada. Neju. A la mierda, con doblaje, weón. Neju. ¿Para qué soy bueno? Báñame ese huevón. Ahí te va el Neju Power. Tenía su cono de la vergüenza, weón. ¿Qué es ese huevón? Ahí te va el Neju Power. Ay, sí había gente así. Sí, sí había. O sea, sí leí esto de que, que diga Mondongo, que diga, este, ok, esto va a ser épico, papus. Les juro que yo le iba a decir, yo le iba a decir al Maestro Mario que haga unas frases, pero cuando hablamos de sus memes, y me dio su perspectiva de que como que, como que le fastidiaba un poco, al mismo tiempo no le fastidiaba, porque había gente que lo utilizaba de manera, de manera, este, lucrativa. Dije, ah, mejor, mejor ahí nomás, mejor ahí nomás. No, no quiero incomodarlo, no quiero comprometerlo a hacer eso, ¿no? Y también mencionó de que no podía hacer ese tipo de cosas porque todavía Dragon Ball estaba en edición, entonces para él, desde su punto de vista, no, no puede hacerlo. Jeffer le hará una entrevista a Mario Castañeda, le avisaré a mi familia para que la veamos juntos. La reacción de mi familia. Por allá de 25 a 30 años, se doblaba porno, se doblaba, me acuerdo que pagaban cinco tantos el tabulador, y al, pago cinco veces, lo que fuera por cinti. Las he visto siempre, cuando he visto alguna película hentai, la he visto en japonés, nunca he visto que tenían doblar. Hay alguna, ahora último este. Ay, no lo había pensado así, huevón. No, joda. No joda. No lo había pensado así. Ay, no. Otra vez. Loco, pero es que la escena clavadísima. De 25 a 30 años, se doblaba porno, se doblaba, me acuerdo que pagaban cinco tantos el tabulador. Era el pago cinco veces, lo que fuera por cinti. Hace esto siempre, cuando he visto alguna película hentai, no he visto en japonés, nunca he visto que tenían doblar. Hay alguna, ahora último este. ¡Huevón! ¡Qué perfecto, ven! ¡Ay, diablos! No me había reído así en mucho tiempo, hijo de tu madre. Tomi el infernal, otra vez tú. Y acá está Chimce. ¡Buena! ¡Vamos! Ah, Esteban y su filtro. Y su filtro de Instagram. ¿Qué? No entendí. No sé quién es, pero por si acaso se lo mandas por mí. Ah, Tomi no sabe quién es Toño. Lol. Jefar anuncia que le realizará una entrevista a Mario Castañeda. Los comentarios. ¿Te llamas Dante? Dante, que no era Jefar, me siento estafado. Dante, jajaja. ¿Cuándo te enteras que Jefar se llama Dante? Te llamas Dante. ¿Quién carajos es Dante? ¿El de Devil May Cry? Yo pensé que si te llamaba Jefar. ¿Te llamas Dante? Este... Streamers, si le hicieran caso a Jefar. Empresario. Maestro. Sale nueva waifu en Boku no Hero. ¡Oh, y esa huevona! ¿Qué estaba haciendo yo ahí? No me acuerdo. ¿Jefar devuelve el... al niño? ¡Oh! Ok, ok, mi hija. Ok, ok. La foto de mi hija. ¡Dame a la niña! ¡Hijo de puta! ¡Cagón! ¡Oh, chucha! ¿Qué? Puyo filico. Casi no había avanzado con el ending, pero ya seguimos trabajando. Oye, qué bonito arte, men Coño, mano Me toca Estos dos, estos dos otra vez Mi mente es un enigma A ver Los pensamientos dentro de mi mente Son un enigma Les ha gustado esa huevada, se nota Le he hecho aceite Ya cabronable, bien Inmediato Ha sido inmediato este men Corriendo, mira, tome, un enfermo este weón Un enfermo, mira, apenas dije Eh, he subido video, pa, se fue corriendo a hacer su meme Buenas, normalmente no suelo participar en estas actividades Pero ahora que ya tengo mi nueva compu Hay algo que estuve practicando con mi tablet Está haciendo animación este loco Con la tablet La huevadas Con la tablet, weón La pasión del ganso Es que hace un calor de mierda, weón Es que hace un calor de mierda El último Más que el gamer Jeffar cuando se vaya al taller de Mario Castellín Maestro Yamil Qué hijo de puta, weón Cómo vas a hacer esto Cómo vas a hacer esto, weón Más respeto con los maestros actores de doblaje, weón Más respeto, por favor Qué cagón de mierda Algo que he aprendido respecto a la actuación Es que cada actor tiene un método propio Tú puedes estudiar con un actor Y no necesariamente tienes que quedarte con eso Puedes ir con otro actor Y estudias con su método Así que no No reemplazaría al maestro Yamil Porque el maestro Yamil tiene un método Que a mí me gusta mucho Por si acaso lo digo Ahora sí, ya cumplimos chicos Hasta acá con los memes Listo amigos Jeffar, dame un minuto Ya envío la bomba